Hey, ¿qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Me gasto la panoja. Hoy estamos ya por el episodio 7. Hoy ha llegado algo que me hacía mucha ilusión tener. En este caso es otro juego de Super Famicom. Podría decir que es de una de mis sagas favoritas. Tengo ya aquí el paquete. Lo compré en Vinted. Últimamente casi todo lo que compré es en Vinted. Y se lo compré a un chico de Francia. Tenía el juego a 160€ y negociándolo con él al final me lo dejó en 140€. Un chico me majo la verdad. Estuve hablando bastante rato con él. Me mandó muchísimas fotos del juego, vídeos, porque parece que en las fotos según como se viera el juego tenía un poco de Sunfade en la portada. Pero bueno, por el precio que es, el juego que es, dije, me tiro al barro y lo compro. El paquete lo tengo aquí, bastante compactito, bien protegido parece. Vamos a abrirlo y a ver qué tal. Lo voy a dar por aquí tranquilet. Uh, burbuches. Ojo, hostia. Viene regalito. Tiene un regalito. Espera que lo voy a sacar. Tiene un cartuchito. Hostia. Pero... Hostia, tíos, que esto no es lo que he pedido, ¿eh? ¿Pero qué cojones es esto, tú? ¿Qué es esto, tíos? ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Me ha llegado un Strider y un puto cartucho de Super Famicom. No, de Nintendo del Punk, tíos. Por cierto, un poco sucio. Esto no es lo que yo había pedido, tú. Yo había pedido... Tíos. Joder. No sé, esto es muy raro. Me parece... O que el tío se ha equivocado o que es estafosis. Le voy a... Le voy a escribir al tío. Estoy flipando, ¿eh? A ver. Este no es. Aquí. Saitama. Saitama feed the boot. My friend. What is that? Bueno, foto con la caja. Foto con la caja, tío. Es que luego dirán, no, es que yo no lo mandé así, yo es que no sé qué, yo no sé cuántos. Cinco minutos más tarde. Va, ha contestado. Lo siento mucho, pero visiblemente puse el albarán de envío equivocado en su un paquete. Amigo, ¿qué hacemos? He puesto que el c... ¿dónde está? Me dice que cambió los paquetes, así que me comunicaré con el segundo comprador que pasó por Vinted y le pediré que me reenvíe el paquete. Puedes disputar el paquete a través de Vinted para devolverme a mí también. Lo siento mucho, es la primera vez que me pasa. Vale. Pues voy a hacerlo del paquete de Vinted, tío. De disputarlo, a ver, para enviárselo. Cinco minutos más tarde. El tío me ha dicho que ha hablado con el chaval que le ha llegado al c... Dice que parece buen tío y que le dice con el problema que se lo devolverá. El chaval, ya os digo, Saitama 10, el perfil de Vinted, y tiene cinco estrellas y ciento y pico ventas, o sea, es todas positivas. Por eso me parece muy raro, tíos. A ver, yo creo que el tío se ha equivocado, ¿vale? Porque si quieres estafar a alguien, no le mandas esto igual, le mandas... Aunque, claro, el cabrón luego puede decir que él me mandó el c... Que yo le he devuelto esto. Pero no creo, es que tiene muy buenas valoraciones, tío. Es lo que me parece súper raro. Entonces, yo voy a dar el bote de confianza y voy a pensar que el tío se ha equivocado. A ver cómo acaba todo esto. Y lo que me preocupa es que el español que le llegue el c... Lo quiera devolver. Eso es lo que más me preocupa ahora mismo. Así que nada, tíos. A esperar a ver cómo acaba todo esto. Nos mantendré informados, tíos. Pues nada, vamos hablando. Vale, chavales, os hago un resumen de lo que pasó. Mi paquete le llegó a otra persona y el paquete de la otra persona me llegó a mí, ¿vale? El vendedor se equivocó de las etiquetas y las puso al revés. Nada, al principio me parece súper raro, pero digo, hostia, es que una estafa no creo que sea, ¿sabes? Porque, joder, me hubiera mandado una piedra, no dos juegos. Y fue así, el tío se equivocó pegando las etiquetas y nada. Yo abrí con el chico que le llegó mi juego, me dijo que no me preocupara, que se lo iba a devolver. Y así fue. Hace ya un mes de todo esto, el vendedor canceló la transacción y tal, me hizo el reembolso. Y nada, en cuanto tuve el reembolso que fueron dos días, se lo volví a comprar. Aquí tengo ya el paquete. Ya me ha llegado y bueno, vamos a ver qué tal está. Yo supongo que esta vez no se habrá equivocado y que estará lo que pedí. Vale, chavales, pues vamos a abrirlo. Lo voy a abrir por aquí, que parece lo más sencillo. Con cuidadito. Vale, peña. Que no veis nada. Viene con burbujitas de estas. Voy a sacar esto para que no lo veáis. Ahora sí, chavales, ahora sí. El juego de hoy, después de un mes de odisea, de lo que aparecía una esta fina en Vinter, pero que no lo fue. Un juego de Super Famicom, que no sé si lo había dicho. Un juego que tenía muchas ganas de tener. El juego que hay aquí es un... Castelvania Vampire X de Super Famicom. ¡Suscríbete al canal! Drácula, Drácula, Drácula Joder, tíos A ver, tenía un poco de Sanfet La carátula, ¿vale? Pero es que, tíos, por 152 euros Encontrar un Castlevania así Yo lo veo muy complicado Está bastante guay, ¿vale? El estado y tal, tiene algunas picadillas por ahí por los bordes ¿Vale? Pero, joder Os lo voy a enseñar bien para que lo veáis Por detrás está perfecto Los laterales están muy bien Lo único, bueno, un pelín de Sanfet la portada, ¿vale? Este juego yo creo que es propenso a eso Y por dentro El manual Tiene una dobleza aquí, pero bueno Está bastante bien Ahora os lo enseñaré Lo veremos completo El cartucho Tío, que el cartucho viene con su bolsito original Que sí, que lo veo El cartucho está muy bien, ¿vale? Lo abriremos Tiene la mierda esta aquí El troquel del número 19 Lo veo muy guay, el cartucho La tarjetita de registro Que es la del juego ¿Vale? Y la advertencia Os voy a enseñar el manual, si queréis Y lo vemos bien Lo vemos juntos, tíos Tiene una dobleza ahí, pero está guay Contents Vale Personajes A ver, es un juego que he estado jugando Y yo me quedo con el Castlevania 4 ¿Vale? Este gráficamente me parece bastante más potente Pero, joder, no sé El 4 es que me moló mucho, la verdad Pero bueno, me quería hacer con los Castlevanias Al menos de Super Famicom y Mega Drive Y incluso me estoy calentando un poco con los de NES Es que, ya te digo Es de los juegos que más me molan Juntos con los shooters de nave y tal Plataformas Castlevania Yo creo que es lo que Lo que más me molaría Guau, qué guapo, ¿vale? Ilustración con los bichillos Si me tuviera que quedar con una clase de juegos Me quedaría con los shooters de naves, ¿vale? Pero nada, el manual Bastante guay Ahora le pondremos una fundita Tengo que ir a probar el juego A ver si funciona Que vamos a hacerlo Ahora lo abriremos para ver que sea original Yo creo que seguramente sea original Y nada, chicos ¿Vale? Pues voy a probar el juego Ahora vengo y ahora os digo, ¿vale? Venga Vale, peña, pues ya está He probado el juego Me lo ha pillado a la primera Así que lo vamos a abrir para ver que sea original Pero limpiarlo no creo que lo limpie He traído también una funda para el manual Y otra de PET para la caja Esta que venía está un poco gastadilla Y nada, tíos Vamos a abrir el cartucho El cartucho está muy bien La pegatina está, vamos, nueva No tiene ni rayitas Ni nada Otra cosa que se me olvidó decir Es que la caja por dentro Tiene un Como un rascazón Yo creo que es de alguna pegatina que había Que al quitarla, pues Se pasaron Vale, cartuchillo Sabéis cómo está Hombre, la verdad Vale Vale Nintendo Va a ser original 39 Perfecto 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 Vale, guay Y eso, chavales ¿Qué os parece la comprita? Castlevania siempre es bien 152 euros Creo que han sido Si no hubiera tenido ese pequeño Sunfade En la portada Hubiera sido Triunfada máxima Pero es que, joder Este juego Piden bastante pasta Luego es otra cosa Que la gente lo compre Pero yo creo que 150 euros Es un precio bastante razonable Para el estado en el que está Así que Nada, tíos Vamos a Proceder a guardarlo todo Ahora os enseñaré El rasponcillo este Que os digo Damos Ilustración By Akihiro Llamada El bueno de aquí Fenomenal El carto La funda de Cartochios Aquí Y lo que os digo De la caja Antes no os lo había dicho ¿Lo veis? Eso de ahí Pero bueno Es por dentro No pasa nada Es por dentro No pasa nada Todo bien Y fuera por fuera Pues no Ni de coña Pero por dentro Que no se ve Pues eso Chicx La comprita Menuda odisea Tú Joder Hostia puta No me pasa eso En la vida Tú Que todo sea eso Estas fundas Las compré No hace mucho Estas son las de Aliexpress Es verdad Son de Aliexpress Me bastaron 5 pavos 5 fundas Creo Con los engastos de envío incluidos Y tal Son un poco endebles Pero bueno Es que la que va a mandar El chaval Está un poco rascada Y sucia y tal Y claro Quiero tener este juego Se lo voy a tener expuesto Entonces quiero que esté Crispy Vale Peñuki En fundación Ahora sí Oh Qué maravilla Tíos Tengo una cosita aquí Que os voy a enseñar Vamos a despedir el vídeo Con un buen bodegón Y nada tíos Es vídeo pendiente Que hay para la próxima El próximo De gaste la panoja Va a ser Unas cuantas compras Que hice Vale Hace unos par de meses Que no tengo No hice vídeo en sí Pero lo tengo guardado Y quiero sacarlas todas a la vez Y ahora sí que sí chavales Me despido Con este bodegón Y os dejo con Castlevania Vampire X De Super Famicom Super Castlevania 4 De Super Famicom Y el The New Generation Para Mega Drive Drácula Drácula Nos despedimos chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos pronto Un abrazo muy fuerte Y a cuidarse Chao Chao All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexing all on purpose And all my bitches bad Run running up a check Counting commas in my jack Throwing all these racks I don't ever check the tag